hola hoy la lección va a ser sobre sistema de ecuaciones por sustitución en inglés se dice system of equations by substitution para resolver por sustitución usted va a necesitar una letra sola no necesita ser necesariamente la y sola puede ser x sola entonces por sustitución usted puede elegir la letra que sea más fácil entonces en este caso aquí la letra x es la que está sola entonces esto va a ser la ecuación que yo voy a escoger voy a entonces encajar esta ecuación pues que la x está sola es importante notar la letra que está sola pues que la otra ecuación usted va a poner una flecha bajo la x porque la x porque la x es la que está sola aquí entonces ahora vamos a copiar copiamos el 2 cuando llegamos la flecha ponemos un paréntesis en vez de escribir x vamos a poner lo que aquí dice x es igual a negativo 4 y e más 24 entonces vamos a escribir negativo 4 y e más 24 cierra paréntesis más 5 y e igual a 15 muy bien ahora entonces vamos a resolver la ecuación pues que tenemos solamente la y la letra y aquí en esta ecuación entonces vamos a eliminar paréntesis entonces va a ser negativo 8 y e 2 por 24 es 48 ok ahora vamos a juntar términos negativo 8 se junta con el 5 nos da negativo 3 y e y bajamos el 48 bring down the 48 y aquí de ese lado bajamos el 15 bring down the 15 muy bien now vamos a mover los números let's move the numbers entonces en este caso el 48 va a ir para otro lado el negativo 48 is going to move so bring down the negativo 3 y baja el negativo 3 y el 48 va para otro lado se hace negativo 48 so the 48 goes to the other side becomes negative 48 y bajamos el 15 bring down the 15 entonces vamos a tener negativo 3y igual a negativo 48 más 15 es negativo 33 and we divide dividimos negativo 3 y igual a 11 y equals 11 very good quiere decir que tenemos parte de la respuesta tenemos la parte y de la respuesta que es 11 entonces ahora vamos a buscar la parte x y como lo hacemos regresamos aquí al punto de partida donde está la ecuación con la letra sola y la copiamos aquí abajo entonces copiamos igualito como está negativo 4y más 24 y de ahí substituimos el valor de y en esta ecuación entonces vamos a escribir negativo 4 por 11 más 24 y de ahí vamos a resolver negativo 4 por 11 da negativo 44 44 y más 24 y de ahí cuánto es negativo 44 más 24 negativo 20 entonces ahí tenemos el valor de x entonces aquí va a ser negativo 20 ok entonces ahí está la respuesta de la primera problema vamos a hacer el segundo problema segundo problema recuerda que necesitamos una letra sola no importa si sea x o y en este caso vemos que la letra y está sola entonces le encuadramos esta ecuación ok y de ahí vamos a utilizar esta ecuación para substituir recuerda de mirar muy bien cuál es la letra que está sola la letra que está sola es y entonces ponemos una flecha bajo de la y y vamos a copiar 2x menos 3 cuando llegamos a la flecha abrimos paréntesis y substituimos el valor de y que está aquí en este caso sería x más 5 entonces escribimos x más 5 igual a 9 y de ahí lo que pasa tenemos una ecuación en que podemos resolver primero paso eliminar paréntesis entonces va a ser 2x negativo 3 por 1 x da negativo 3x negativo 3 por 5 nos da negativo 15 y bajamos el 9 vamos a juntar términos entonces aquí va a ser negativo 1x menos 15 igual a 9 de ahí vamos a mover los números entonces en este caso el 15 va a mover entonces va a ser negativo 1x igual a 15 más 9 entonces entonces va a ser negativo 1x igual a 24 y lo dividimos los ambos lados entre negativo 1 y nos da x igual a negativo 24 entonces entonces ahí está parte de la respuesta en este caso ya tenemos el x que es negativo 24 ahora falta encontrar la segunda parte que es y para hacer eso regresamos aquí donde está la estrellita la ecuación y copiamos entonces va a ser y igual a x más 5 y de ahí substituimos el valor de x que encontramos en la ecuación entonces va a ser negativo 24 más 5 y y igual a negativo negativo 24 más 5 es negativo 19 entonces tenemos y igual a negativo 19 entonces ahí tenemos la segunda respuesta vamos entonces ahora pasar a los siguientes problemas entonces aquí tenemos el ejemplo 3 y el ejemplo 4 entonces sistema de ecuaciones por sustitución tenemos que tener una letra sola aquí la letra sola es y entonces ponemos un círculo alrededor de esto y como no hay espacio abajo de la segunda ecuación vamos a copiar de nuevo la segunda ecuación y de ahí vamos a poner la flecha donde corresponde ok recuerda que la flecha debemos poner bajo de la letra que está sola aquí la letra que está sola aquí es y entonces quiere decir que aquí vamos a poner bajo de la y va a ser 6x menos 2 abre paréntesis y ponemos lo que y igual a y igual a 3x más 2 cierra paréntesis igual a 4 ok vamos a resolver la ecuación entonces aquí va a ser 6x negativo 2 por 3 da negativo 6x negativo 2 por 2 da negativo 4 igual a 4 aquí 6x menos 6x vamos a juntar términos y eso se cancela entonces vamos a tener negativo 4 igual a 4 entonces algo diferente pasó aquí la letra x se canceló y quedamos con una declaración entonces es un caso especial no sepas que cuando la letra desaparece como aquí canceló quedamos con una expresión así y tenemos que decidir si es una declaración verdadera o falsa bueno sabemos que un número negativo no es lo mismo que un número positivo entonces esto es una declaración falsa vamos a escribir aquí false en inglés y porque es una declaración falsa quiere decir que vamos a tener no solution ok quiere decir que si yo hubiera hecho la gráfica mi gráfica sería dos líneas paralelas ok porque las líneas no se chocan muy bien vamos a hacer el problema número 4 ponemos la círculo o la cajita alrededor de la letra que está sola en este caso es x copiamos la otra ecuación pues que no hay espacio abajo de ella para poner la flecha entonces copiamos y ahora vamos a poner la flecha como la x que está sola vamos a poner la flecha bajo la x entonces va a ser 4y más 2 paréntesis negativo 2y más 6 igual a 12 entonces va a ser 4y 2 por negativo 2 da negativo 4y 2 por 6 da 12 igual a 12 entonces 4y se cancela y quedamos con una declaración entonces aquí tenemos otra vez un caso especial pues que la letra desapareció y nos quedamos con una declaración y tenemos que decidir si es una declaración verdadera o falsa bueno 12 es igual a 12 eso es verdad entonces escribimos aquí en inglés true true quiere decir verdad y como es una declaración verdadera vamos a escribir I am es en otras palabras si yo fuera a dibujar esta gráfica yo iba a tener una línea así y la segunda línea sería otra línea arriba de ella entonces sería I am ok entonces aquí concluí los cuatro ejemplos de esta lección el método de sustitución se llama sustitución porque sustituimos una vez y una segunda vez hablamos también de los casos especiales cuando la letra desaparece entonces tú vas a tener una declaración falsa debe ser no solution y si es verdad va a ser I am entonces ahí está la lección de hoy muchas gracias por su tiempo y espero que esto te pueda ayudar un buen día bye bye un buen día un buen día un buen día un buen día Gracias por ver el video.